¡Suscríbete al canal! Por fin ha confirmado la existencia de un trader oficial, el cual será estrenado a principios de diciembre. Pero no fue una sorpresa del todo, ya que muchos anticipaban ya que cualquier cosa podía pasar, ya hace unas pocas horas de la madrugada de este día, a través del portal de noticias Bloomberg el periodista Jason Schrader. Un filtrador que ya incluso en el pasado había anticipado que el próximo GTA sería en Vice City, mucho antes de que las filtraciones ocurridas en septiembre del año pasado nos lo confirmasen, había dicho que esta semana Rockstar iba a anunciar por fin el tan esperado trailer. Dicho y hecho, no pasaron ni 10 horas y Rockstar lanzó el siguiente comunicado en todas sus redes sociales. El mes que viene se cumple el 25 aniversario de Rockstar Games, gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan. Sin vosotros, nada de esto sería posible y os estamos muy agradecidos por compartir este viaje con nosotros. En 1998, Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento, y esperamos haber creado juegos que te gusten en nuestro esfuerzo por ser parte de esa evolución. Estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto, esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos ustedes. Gracias, Sam Hauser, fundador de Rockstar Games. Han pasado casi 4 horas desde que estoy editando esto, y el mensaje en Twitter ya casi llega al millón de likes, en donde se convertirá en el tweet relacionado con videojuegos con más likes de la historia, si esto pasó solamente con un simple mensaje, ya pueden hacerse una idea sobre la repercusión que tendrá el tan ansiado trailer, y aunque no tenemos fecha confirmada al 100%, si tuviera que decirles una fecha en donde es probable que el trailer pudiese ser estrenado, les diría que el 7 de diciembre, fecha en donde se dará lugar a los Games Awards, probablemente la conozcan ya que se trata de algo así como los Oscars de los videojuegos, en donde conocemos al juego del año y mucho más, y aunque Rockstar no tiene necesidad de aparecer en estos shows, la verdad es que se trata de una posibilidad muy alta. Aún así conociendo a Rockstar también es probable de que no sea esta fecha y simplemente lo publiquen de la nada, como el caso del día de hoy. Con esto ya podemos dar por terminadas todas esas cuentas de mierda que lo único que hacían era farmear visitas con el nombre del juego, finalmente podemos decir que estamos a un mes de saber por fin algo oficial del futuro GTA, como siempre aquí estaré yo para traerles la información lo antes posible, tendremos análisis al futuro trailer y todas esas cosas, de momento les aviso que el futuro video será también sobre GTA 6, volvemos mejor que nunca. Espero estén preparados para una nueva era en la saga Grand Theft Auto, esa que tantos momentos maravillosos nos ha dado a todos, muchas gracias a todos por ver este video, y nos estamos viendo en el futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!